Como serpiente me vean un arrastrado por las cantinas más sucias y baratas y emborrachando mi pena y mi pecado por haberme creído de una ingrata. Su mal querer ya no he perdido y el corazón lo tengo enamorado. Por eso voy buscando olvido, maldiciendo a cada paso haberte amado. Yo soy un payaso que anda bebido, recordando un amor que lo ha engañado. Y aunque se rían temidos que no saben lo que es amar y querer comprar no curar, rodaré por el fango como nadie y ahogando con alguna mi amargura. Hoy pregonando su nombre a donde llego y maldiciendo mi negra desventura. Con gran tristeza su amor yo lo recuerdo y ando borracho llorando mi amargura. Su mal querer ya no he perdido y el corazón lo tengo enamorado. Por eso voy buscando olvido, maldiciendo a cada paso haberte amado. Yo soy un payaso que anda bebido, recordando un amor que lo ha engañado. Y aunque se rían temidos que no saben lo que es amar y querer comprar no curar, Rodaré por el fango como nadie y ahogando con alguna mi amargura.